Dice, señor, ¿cuánto cuesta esa estufa? Dijo, 50 mil pesos. Dijo, eso es una estafa. Dijo, no, señor, es una estufa. Bueno, ¿y cómo se le dice al primer lugar que ganó el buceo en chino? Tocó fondo y al subcampeón casi toca. Muy bueno, chistes, familia. Bueno, pues la idea es divertirle a usted, familia, tener un momento de esparcimiento, quitarnos los problemas de nuestra cabeza, ver las cosas optimistas, ver lo bueno que nos conviene, porque es programar nuestro día. A nadie le corresponde que yo sea feliz. Yo tengo que ser el arquitecto de mi propio destino. Y si hoy he decidido ser feliz, me voy a divertir con la cosa más simple que existe en esta vida, porque no voy a permitir que la vida se divierta conmigo. Yo me voy a divertir con la vida. Y eso es simplemente querer. Y no es porque no tenga problemas, simplemente porque ha aprendido a ver la vida desde otra óptica. Y eso, familia, una breve reflexión de vida que espero le haya sido de utilidad para implementarla en nuestro diario vivir. Pero también en nuestro diario vivir, familia, debemos de implementar cosas que sumen a nuestra salud. En esta nueva realidad de vida que nos está tocando vivir, familia, pues estamos preocupados por las enfermedades. ¿Qué nos decía Hipócrates, padre de la medicina? No te preocupes por las enfermedades, preocúpate por tener un cuerpo sano y saludable. Pues esta infusión de cáscara de limón, familia, es maravillosa. Usted consultela con su doctor de cabecera, únicamente para nosotros. Es una recomendación. Voy a poner un litro de agua y voy a poner tres, cuatro limones, la pura cáscara, después de que ya me tome el jugo, voy a poner a que hierva. Voy a dejar que hierva perfectamente. Ya que hirvió, vamos a apagar, vamos a dejar reposar y luego voy a tomar esta agua en la mañana y si puede en la tarde también. Un vaso más o menos de este tamaño, que serían 250 mililitros y lo voy a tomar en la mañana y en la tarde, Jerónimo sabe rico, no, es demasiado amarga. ¿Qué le recomiendo hacer como lo hago yo? Es poner un popote, ponerlo en la parte trasera de la lengua y succionar. De esa manera, vamos a tomar toda esta infusión. ¿Para qué me sirve, Jerónimo? Nos ayuda a eliminar colesterol, ácido úrico, triglicéridos, a regular la presión arterial, a subir el sistema inmune. Es un bactericida natural y nos ayuda también para el tema de oxigenar la sangre. Es maravilloso. Usted consúltela con su doctor antes de comenzar a tomarla. ¿Por cuánto tiempo se toma? Bueno, pues yo tengo más o menos como cinco meses tomándolo todos los días y me ha funcionado perfectamente bien. Pero, bueno, pues usted tiene la última palabra y su doctor de cabecera también. Esto es una infusión 100% natural que es realmente maravillosa. ¿Qué has sentido, Jerónimo? Pues no he tenido ninguna constipación, ninguna gripa, no he tenido estornudos, no he tenido tos, las mucosidades no existen, me he sentido más desinflamado de mi abdomen, me he sentido con más energía y realmente mis exámenes médicos que me acabo de realizar, mi nivel de colesterol, ácido úrico, triglicéridos, azúcar, están perfectos. Entonces, es esto acompañado de una buena alimentación porque recuerde, no hay nada que sea milagroso. Cuando yo le entro a todo, no me cuido, soy persona mal pensada y traigo resentimientos, esto no va a ser milagros en mi vida. Es un conjunto de vida que tenemos que ir fabricando, pero recuerde, nadie va a hacer por mí lo que yo no quiera hacer por mí mismo. Y bueno, familia, con esto le decimos, sean bienvenidos a esta, su casa en La Cocina con Jerónimo. Comienza la diversión en este momento. ¿Quieres cocinar? ¿Te quieres alimentar sanamente? Cocinar y disfrutar fácilmente, aprenderás de ti, depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en La Cocina con Jerónimo. Oye, familia, pues con toda la actitud es como debemos de recibir cada día que Dios nos regale. Actitud ante todo, porque con actitud todo se puede en la vida. Todo mundo podemos cuando queremos y hoy hemos decidido querer volvernos a divertir este día cocinando cosas deliciosas. ¿Y qué vamos a hacer? Primeramente, pues una ensalada rusa con pollo que nos va a quedar de rechupete. Pero, ¿qué le parece? Y le voy dando los ingredientes para que usted los anote en casa y también la prepare el día de hoy porque aparte nos va a rendir mucho porque tiene papas, zanahorias, chicharos y bueno, una serie de ingredientes que la hace ser deliciosa. Pues adelante con los ingredientes. Los ingredientes para la ensalada rusa con pollo son una pechuga de pollo, dos papas, tres zanahorias, una y media taza de chícharos, cinco varas de apio, una rebanada de cebolla, tres huevos duros, media taza de chiles en vinagres, media taza de mayonesa, una cucharada de mostaza, una cucharada de salsa katsu, una cucharada de azúcar, una cucharada de caldo de chiles en vinagre y sal al gusto. Para complementar y servir, tostadas de maíz deshidratadas, hojas de lechuga y tomates cherry. Familia, pues ya llegó, ya está aquí la única, la inigualable, la antes nunca vista. ¡Jo! ¡Jo! Así te presentan en los circos, la única, la espectacular, la inigualable. ¡Barduda! Oye, no, qué maravilla los circos, ya los extrañamos, esperamos en Dios que pronto vuelva todo a la normalidad para estar disfrutando de esos circos. ¡Jo! Pues voy a ir preparando mi ensaladita que va a quedar buenísima. ¿Ya viste nuestro altar de muertos? Oye, está increíble, agradeciendo familia a toda la gente que se dio a la tarea de mandarnos las fotos de sus seres queridos. ¡Está hermoso! Agradecemos infinitamente y bueno, pues un homenaje hasta el cielo para nuestros ancestros, para nuestros papás, abuelitos, hermanos, sobrinos, a nuestros, a los hijos, a las madres, a los padres que les tocó despedir a sus hijos, pues un saludo fraterno hasta el cielo con todo nuestro corazón y lógicamente con ese sentimiento de amor hacia ellos porque definitivamente cuando se tiene el amor todo se puede. Ahorita seguiremos viendo, Job, este altar maravilloso para todos ustedes. Y bueno, familia, la ensaladita rusa nunca puede faltar, porque es deliciosa, pero hay que hacerla muy nutritiva. La papa la vamos a picar con todo y la cáscara. Ya que la picamos la vamos a poner a cocinar a vapor. Primero se pica y luego se cocina porque hay gente que primero la pone a cocer y luego la quiere picar y se hace cure. Ah, sí, sí, sí. Entonces, mucho ojo. La papa la picamos ya picadita con todo y cáscara. Ahora sí la pongo en la vaporera y se va a cocer para que queden los cubitos bien hechos y no se nos desbarate. Ese es un super tip. ¿Verdad? Sí. Y luego lo que vamos a hacer es bien poquito pollo, por eso le dije la proteína la vamos a tener del pollo y lo vamos a hacer rendir bien deliciosamente. Entonces, es una pechuga de pollo y vamos a hacer mucha ensalada. Pero algo que le va a dar un sabor a la ensalada rusa riquísimo es nuestro huevo duro. El huevo duro picado pues proteína pero sinónimo de mucho sabor y de mucha nutrición también. La zanahoria igual picadita, rica y cocida a vapor. Luego le vamos a poner suficiente apio. No me gusta, no se va a sentir. Mire cómo está de picadito, chiquitito, chiquitito, que no se sienta, no le ponga los trozotes porque lógicamente los van a separar. Usted píquelo bien rico, nadie se va a dar cuenta que lo tiene y es verdaderamente deliciosa. Luego, lo que vamos a poner, pues los chícharos que son congelados, no son de lata, ya los descongelamos, bastante chile jalapeño que está deliciosamente rico y ahora vamos a poner una rebanadita de cebolla, todo va chiquitito, chiquitito, finito, finito, que es donde nos vamos a tardar en la famosa picadera, ¿verdad? Luego, el vinagre de chiles, caldito de los chiles en vinagres que te le da un sabor maravilloso y ahora vamos a poner la cucharita de azúcar, vamos a poner el tema de la pimienta negra que nos da un sabor riquísimo y vamos a poner la salecita para todo nuestro guiso. Ahora, tarjeta katsu que nunca te imaginaste que es únicamente sabores perdidos, como yo digo, que nos van a dar fondos y no van a estar presentes. Claro, y no sabes qué es, ¿no? Nada más como que se dice el toquecito, pero no sabes qué es. Así es, la mustaza y mira la tantita de mayonesa. Es verdaderamente esto riquísimo y lógico, lo vamos a disfrutar muchísimo. Y luego, como que lo apapachamos, me gusta hacerlo con la mano porque con una cuchara únicamente vas a revolver y con esto le vamos a dar textura y vamos a fundir sabores mucho más ricos. Aparte, siempre que usted esté batiendo, que esté mezclando, tenga esos pensamientos bonitos de agradecer a Dios por tener sagrados alimentos en casa, haga compromisos con usted mismo, misma y decirle a Dios me comprometo compartir estos sagrados alimentos con quien menos tiene y más lo necesita. Es un deber ser familia hoy, mañana y siempre tener esos sentimientos bonitos para con la vida y poder compartir nuestros sagrados alimentos. De amor y de todo. De amor. Job, pues esto está listo. Qué delicia, rapidísimo. delicioso. Te voy a servir tantito. Esa es mi parte favorita. Bueno, a mí me gusta, no siento que le falte nada, o sea, que digas, le faltó una tortilla, una galleta. Yo creo que exactamente. Es solita, pero las tostaditas de maíz, pues por si usted quiere. Siempre están así como para el que le antoje. Es, pero ya está, es una comida completa y maravillosa. Job, y para hacer esa torre, bueno, pues es bien sencillito, únicamente familia, pues tener cilindros, cosas que usted tenga ahí en casa. Esto era un sedazo y se le cayó la parte de abajo. Era un sedazo. Sí, entonces lo que hago con este sedazo, pues hacer formas diferentes para hacer un plato diferente. Pues, esto es querer hacer que las cosas sucedan para decorar nuestros sagrados alimentos de formas diferentes. ¿Por qué de eso se trata? de presentar nuestros platillos de forma diferente. Puede ser lo mismo, pero cuando le doy una apariencia diferente, Claro, un toque, un twist. no los va a agradecer, Job, porque no puedes poner siempre los mismos tacos de la misma manera y en el mismo plato. Claro. Eso a todo mundo nos aburre o no nos es grato. Entonces, miren, ahí está, únicamente vamos a oprimir y le digo, es un sedazo. Aquí estamos, sacamos, miren. ¡Guau! Y ahora vamos a decorarlo pues con unas hojitas de lechuga que se vea bonito. Siempre hay que tener a bien poner esa lechuga para poder consumir los vegetales que la naturaleza nos ha dicho que requerimos volver a los orígenes y a consumir muchos vegetales. Vean, muchachos, qué bonito. Qué bonita presentación, qué rico. Y delicioso. Y buenísima, buenísima. Pues ahí está, familia, una receta muy sencilla y muy deliciosa. Y esta canción va para Emily Duarte con todo nuestro corazón. Besos a usted y a toda la familia. Y a bailar, Jo. Y a bailar y buenísimo. Cocina con Jerónimo. Es esta canción para Martín Martínez Aguirre de Guadalajara, Jalisco. Sí, señor, con todo nuestro corazón. Martín, para ti y para toda la familia y gracias por pedirnos esta canción dedicada con mucho cariño. Y bueno, familia, llegó el momento de preparar un rico y suculento mole, pero regularmente corremos a la tienda y lo compramos. Bueno, pues el día de hoy va a tener usted la receta completa para preparar usted el mole en casa y que le quede bueno. Digno de una mesa de reyes y todo mundo va a decir esto quedó de rechupete. Vamos a ver los ingredientes para que usted lo prepare en casa. Adelante. Los ingredientes para el mole rojo son un pollo en piezas, cinco chiles guajillos, cinco chiles anchos, cinco chiles pasilla, un chile chipotle, media cebolla, tres dientes de ajo, un plátano, una taza de cacahuates, media taza de ajonjolí, media taza de almendras, media taza de uvas pasa, cinco tablillas de chocolate, un palo de canela, una cucharada de pimienta quebrada, ocho pizcas de clavo de olor, dos tortillas de maíz tostadas, dos rebanadas de pan tostado, consomé de pollo el necesario, sal al gusto y para complementar y servir, ajonjolí y arroz rojo. Jerónimo, se ve de rechupete, pues no nada más se ve, está buenísimo, y qué vamos a hacer, pues poner tantito aceite, chequen ustedes esto, vamos haciendo por partes, porque si no, no nos queda como quisiéramos, lo primero que vamos a hacer es tostar lo que son almendras, cacahuates y el ajonjolí, esto es para ir fabricando los sabores y que nos queden bien buenos, pero chequen este dato que nadie sabe, el palo de canela lo vamos a poner también a que tueste con las nueces, va a tomar otro sabor, pero que si bien bueno, esto es lo primero que vamos a hacer el paso a paso para que usted lo vaya siguiendo y lógicamente vaya viendo todo lo fácil que es hacer este mole, anteriormente nuestros ancestros, pues lo que hacían era en un metal, ahorita tenemos la bendición, de tener estos procesadores, que es una licuadora grandota que todo muele, y este mole, pues una receta tradicional para este día de muertos, para este día de los fieles difuntos, porque pues el mole a todo mundo nos gusta, y es la ofrenda más tradicional que regularmente se pone en los altares de muertos. Y es un patrimonio nacional, ¿no? Así es. Nuestro mole es un patrimonio nacional, entonces qué maravilla esta receta, que le estoy fascinado. Fíjate que me gusta mucho poner en práctica el mole amarillo, el mole rojo, el mole blanco, el mole rosa, todos son maravillosos, y como tú dices, patrimonio de la nación, que esto es definitivamente riquísimo. En casa lo que vamos a hacer, usted lo va a dejar, pues que esto dore mucho más, o sea que tueste. El secreto de tostar las nueces es paso a pasito. Muy bien. No tenemos apuro, no estamos corriendo. Aquí vamos a poner, déjame voy a poner tantito consomé porque esto es plástico, consomé de pollo, que no se nos vaya a quemar. Nos quedamos sin procesador porque se chamuscó. Ay, chichas raro. Sí, porque no sé si vaya a aguantar la temperatura. Sí, sí puede ser. Todo nuestro mole se muele con consomé de pollo, ¿sí? Y eso es importante en casita también, que dejen enfriar un poquito, ¿verdad?, antes de ponerlo en el procesador. Pues sí, porque sí se puede. Se puede quemar y alcanzamos temperaturas muy altas. Se me va a quedar ajonjolí ahí, no pasa nada. Mira cómo comienza a saltar. A brincar, qué bonito. A brincar el ajonjolí. Ahora sí que ajonjolí de todos los moles. Ajonjolí de todos los moles. Eso es, Jerónimo, ajonjolí de todos los moles. Y ahora lo que vamos a poner, un poquito más de aceite, Jo. Muy bien. Y vamos a poner a tostar todos los chiles para que tueste el cantito. Muy bien. Ahí está. Todos los chiles a que vayan tostando para que esto con todo y chilito chipotle vaya también tomando un sabor acuscado, delicioso. Es verdaderamente una mezcla de sabores muy de nuestro querido México. Así es, de tradiciones, de sabores. De tradiciones, de sabores. Y junto con los chiles, ya voy a... A toser, porque está bien picoso, ¿verdad? Ahí está. Lo bueno es que no me llegó el... Voy a poner la cebolla. Vamos a poner los ajos y voy a poner las uvas pasas. Fíjate cómo te obtiene su chiste. Ajá, claro. Todo tiene su secreto. ¿Verdad? Entonces, todo tiene su secreto. Ya te llegó. Ya, ya me llegó. Y bueno, esto, Job, lo voy a poner y vamos a comenzar a moler. Para que vaya moliendo, me voy a traer caldito de pollo. Y mira lo que hago. Vamos a agregar y vamos a comenzar a moler todos los que son cacahuates y todas las cosas maravillosas y ricas. Ahí vamos. Acuérdense que está caliente, entonces hay que tenerla... Cuidadito. Cuidado, ¿no? Ahorita vamos a agregar chiles y ahorita comenzamos. Allá le dimos una quebradita. ¿Ve estos chiles, familia? Usted los va a dejar que dore todo con tiempo. Dime si no los olores, Job. Son espectaculares. Son maravillosamente ricos. Y esto en casita... ¿Me recuerdan a mi abuelita? A que vaya dorando todo rico. Y bueno, mientras esto va dorando, familia, vámonos a nuestro altar a ver todavía más fotografías que usted nos mandó de nuestros fieles difuntos. No se me desespere si el día de hoy no ve la fotografía de su ser querido. Bendito Dios, nos llegaron muchísimas fotografías, lo cual agradecemos enormemente que usted se haya dado a la tarea de mandarnos estas fotografías y que lógicamente hoy tengamos la oportunidad de juntos poder estar celebrando a nuestros fieles difuntos que ya están en la presencia de Dios nuestro Señor. Entonces, un saludo hasta el cielo, un abrazo, un te quiero, un te amo, que es lo que siempre mandamos a nuestros seres queridos. Así es. Te amo, te quiero. Señor, y nunca dígate extraño, porque recuerde, es extraño, un día nos vamos a reunir con ellos. Esto es meramente un compás de espera que nos toca vivir, pero el día de mañana estaremos reunidos de nueva cuenta, gozando juntos de la presencia de Dios nuestro Señor. Así que pronto estaremos con ellos. Que Dios les siga regalando su gloria, que Dios les siga regalando su eterno descanso y que ellos sigan disfrutando esa presencia de Dios nuestro Señor, que es donde todos estaremos un día y lo que todos queremos que un día suceda en nuestras vidas. Hasta el cielo, un abrazo a nuestros seres queridos. A todos los que están. Y bueno, miren, yo aquí sigo, ya se me cayeron pasitas de uva. Sigo pasando ya todo, joven, a mi procesador para seguir moliendo. Ahorita van a ver. Van a hacer nuestra pastita, ¿verdad? Se va a hacer una pasta de mole exquisita. Ay, qué rico, pero sí. La verdad que es riquísimo, suculento, delicioso. Yo juntando las pasas de uva que regué, ¿verdad? Aquí vamos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No se me desesperen. Ahí pasé todo. Muy bien. Y si no tiene usted licuadora, también lo va a poder, el procesador lo va a poder hacer en una licuadora, pero poco a poquito. Poco a poco, ¿no? En varias partes. Así es. Ir moliendo poco a poco, porque es una mezcla fuerte, que lógicamente, mira, ahí se va haciendo fuerte. Yo lo que hago, esto tiene un taponcito arriba, es ir incluyendo caldito consomé de pollo. Mira. Para que vaya aflojando la mezcla y poco a poco se vaya moliendo todo, porque es una mezcla demasiado sólida. Y vamos a ir incluyendo poco a poquito. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Ahí vamos. Ahí mismo vamos viendo cómo la mezcla se va haciendo. Ya acabamos. Y vamos a ir haciendo poco a poquito, no tenemos prisa, ¿verdad? Ahí vamos. ¿Ve? Y mira cómo va tomando el color del molde. ¿Qué color y la consistencia? El color y la consistencia solito. Bueno, mientras esto sigue moliendo, las tablillas de chocolate las voy a poner aquí. A que se vayan suavizando, que se vayan temperando. Y ahora le voy a poner los condimentos, que es el clavo de olor, la pimienta, la canela ya la pusimos, para que vaya perfumándose más. Y cheque el dato, lo que le voy a poner, algo que le va a asombrar, el plátano. Ahí está. Incluimos el plátano. Y qué olores comienzan a dejarse sentir. Sí, huele deliciosa. Comienza a perfumarse todo, de una forma deliciosa. Ahí voy. Ahí vamos, ahí vamos. Mira. Vamos a poner un poquitito más de consomé. Listo. Apagamos en casa, si hay necesidad, usted lo va a dejar moler más. Seguir más. Y mira nada más, esto cómo sale. Qué bárbaro. Mira, es realmente maravilloso. Todavía está una pasta fuerte, ¿sí? Que hay que seguir moliendo. Y suavizando con más consomé. Pues no la voy a vaciar toda. Qué bárbaro. Aquí vamos. Ahí vamos, familia. Y mire, lo único que vamos a hacer, ahora revolver con el chocolate. Muy bien. Y vamos a agregar más consomé de pollo. Y esta pasta, familia, pues no le revuelva todo el pollo. Hay que hacer lo siguiente, Jo. Dejarla en el refrigerador y vamos a ir utilizando lo que vayamos a ir necesitando. Y al final, si esto todo lo vamos a guisar, miren lo que vamos a incluir, el pollo. Geónimo, qué bárbaro, qué mole. Es exquisito, familia. Tráete una cucharita para que me des tu visto bueno. Sí, qué maravilla. Aquí vamos a agregar el pollo y vamos a dejar que se termine de cocinar y de sazonar. Mira, ahí está el chocolate. Voy a agarrar por una orillita. Y nos falta todavía el toquecito de sal, Jo. Vamos a poner la sal y vamos. Bueno, tú eres muy escandalosa para el chile. Pero te voy a decir una cosa, me encanta, me encanta el mole. Me encanta. Qué rico, ¿verdad? Es una pasta. Familia, pues ahí está el mole. No le tengo mucho que decir. Lo servimos con un plato con la jonjolí. Le ponemos su arrocito. Jerónimo, me quedó muy aguado. Vamos a molerle tortillita de maíz tostada o pan. Y esto todavía nos da una consistencia riquísima. Dígame si no, ya usted tiene la receta para este molito que le va a quedar maravilloso. Y que lo tienen que guardar muy bien esta receta porque es espectacular. Y bueno, pues una receta, Jo, para festejar a nuestros fieles difuntos. Buen provecho, buena salud y a poner esta receta en práctica. Momento de baile. Hoy es Jo, pues felices y contentos porque vamos a tener la famosa receta de las puerconchas que son un hitazo y que todo mundo quiere cocinar en casa. Pero no nada más eso, Ojero, ¿qué crees? Que todavía las adorné con un poquito de mazapán. De mazapán. Sí, la costrita de concha es de mazapán y la verdad es que están deliciosas porque es una combinación súper, súper padrísima y extraña. Familia, pues para que usted también se suba a la moda de las puerconchas y comience su propio negocio, las pone en una bolsita, sale a ofrecerlas a la vecina y va a contribuir con su gasto familiar. Pues una receta realmente que es un deber ser, prepararla. ¿Qué le parece si vamos a ver los ingredientes para que usted los anote en casita? Adelante, muchachos. Los ingredientes para las conchipuercos son dos tazas de harina, un cono mediano de piloncillo, dos varas de canela, anís estrella, una cucharadita de polvo para hornear, un cuarto de taza de azúcar mascabado, una taza de manteca de puerco, una taza de agua y para la costra de azúcar vamos a utilizar media taza de azúcar glas, media taza de manteca vegetal, media taza de harina y media taza de mazapán. Jo, pues escuchen maravillosamente rica. Maravillosa, extrañas y diferentes. 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 Lo primero que vamos a hacer es un alníbar o vamos a hacer una melaza. En nuestra taza de agua vamos a poner nuestro conito de canela. De piloncillo. De piloncillo, perdón. Nuestras varitas de canela y anís. Anís. Le puedes poner un poquito de clavo, le puedes poner las especias que tú quieras y vamos a esperar ahí que se disuelva y ya lo tengo. Esto se vaya haciendo una miel. Una miel que ya tengo aquí lista. Eso es para hacer los marranitos, ¿verdad? Así es, porque vamos a hacer nuestros marranitos de piloncillo normal. Vamos a poner nuestra harina. Vamos a dejar un poquito por si nos hace falta un poquito más. Vamos, esto es muy importante que esté frío porque si está tibio o caliente, ¿sabes qué? Activamos el polvo para hornear. Vamos a ir poniendo, vamos a poner nuestra mantequita y ya está. Manteca de puerco. Puede ser mantequilla o puede ser manteca vegetal. O sea, la sustituimos. Manteca de puerco, mantequilla o manteca vegetal. Exacto, puede ser lo que ustedes quieran. Vamos a poner nuestro polvo para hornear. Azúcar más clavado. Vamos a empezar a mezclar y ahorita me vamos a ayudar, Jero, porque vamos a trabajar. Yo creo que le vas a tener que meter la mano porque eso no va a estar ronca con una cuchara. Sí, 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 la verdad es que no quería meterle la mano, pero pues sí, le voy a meter la mano y le vamos a poner nuestro, nuestro amielecito este piloncillo. Si se te va un poquito de anís estrella, no pasa nada, un poquito de clavo, vamos a hacer nuestra mezcla. Estos son los puerquitos tradicionales, los puerquitos normales. Esa miel es resultado de esto que estamos haciendo en la olla, familia. Así es, exactamente, muchas gracias. Es justo el tradicional marranito que todo mundo conoce. Y esto le vamos a ir poniendo lo que vayamos necesitando, ¿no? Esto nos lo va pidiendo. Este es amasar muy muy bien, es muy rápida, mira Jero, como ves, que bien rápida. Y ya vamos a extender y a preparar nuestros marranitos, pero vamos a ir haciendo nuestra costra de concha. Si me ayudas Jero, vamos a mezclar el mazapán con la manteca vegetal. ¿En qué lo mezcló? ¿En un recipiente? Sí, 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 en un recipientito, por favor, te quiero poner a trabajar Jero, en lo que me voy apurando yo a hacer mis marranitos. Entonces ponemos los mazapanes. Así es, el mazapán, nada más bien, ¿qué? Pues como bien picadito, ¿no? Ya ves que se deshacen con mucha facilidad. Manteca. Manteca vegetal. ¿Qué es? Azúcar glas. Azúcar glas. Y harina. Y harina. Esa es la costrita de las conchas. Perfecto, esto es lo que va en la parte de arriba. Mira, ya quedó nuestra masita de los puerquitos de piloncillo. Y bueno, familia, pues ya le digo, para que usted también aprenda esta receta que es maravillosa, la ponga en práctica en casita y lógicamente comience con su propio negocio. Y ¿sabes qué? Se ponga de moda, usted hace sus marranitos, los sube a sus redes y va a ser un hit con todos sus conocidos, ¿no? Bueno, y a ver cómo hacemos ahora los marranitos. Los marranitos, pues ya nada más vamos a extender. Voy a extender aquí con un poquito de harina. ¿A esto no se le pone nada de agua, Jo? Nada, nada, es con la pura manteca vegetal. Ok. Y mira, vamos a ponerle un poquito de harina, vamos a cortar nuestro marranito y ve qué hermoso queda nuestro marranito. Ay, vean. Y esto los vas poniendo en una charola de hornear. Aquí voy poniendo. Dale. Y los pueden... Ese necesita un poquito de trabajito, no te me pongas estresado, pero mira aquí tengo... No, pero para que vean en casa cómo se hace. Entonces... Aquí tengo un poco de la costra de la concha. Vamos a extender igual. Y los podemos hacer más gorditos en caso de que los... Porque ahí son gorditos. Ajá, si los quieren más gorditos, más gorditos. De todos modos, voy a esponjar un poquito, pero los pueden hacer más gorditos con el mismo cortador de marranito. Vamos a cortar nuestra costrita de concha. Ok. Vamos a extender muy bien. Vamos a cortar y lo vamos a poner encima de nuestro nuestro marranito y con nuestro marcador de conchita vamos a hacer el tradicional corte. Bravo, mire, ya aprendió usted, familia, en un abrir y cerrar de ojos a hacer los conchipuercos que son un hit. Ahorita todo el mundo dice dónde los venden. ¿Dónde están? Pues hay que hacerlos en casita y lógicamente pues compartir esta receta. Y bueno, pues ahí seguimos haciendo. ¿A qué temperatura los vamos? Se van a 170 grados aproximadamente por media hora más o menos que se cueza muy bien nuestro marranito y tepiloncillo y tengan cuidado porque la costra queda súper caliente porque es mantequita y a veces se me queman con esa. Oye, también sabes una cosa me encantó el twist que le diste de mazapán ¿verdad? Porque bueno, aparte ya que tiene mucho sabor y también le puede poner canelita en caso que no tenga mazapán y mira ya quedó la bolita para hacer esto lo que va arriba es la sujita y ya quedó ¿Quieres extenderla? No, no, adelante, adelante, adelante para que hagas una bolita y ya hacemos otro marranito. Mira, ya está aquí la costrita de la concha igual le ponemos un poquito de harina extendemos y con nuestro mismo cortador de puerquito si no tiene cortador de puerquito ni se estrese con un cuchillo con un cuchillo exactamente con un cuchillito y si no pues se me ocurre como que sean bolitas galletones le pone dos patitas y ya tienen ahí su marranito ¡Ay, miren qué bojo! miren qué preciosa! Mira, pues ahí quedó una receta realmente deliciosa y bien rica que ahorita es verdaderamente algo encantador que todo el mundo quiere tener en casita y los metemos a hornear y le van a quedar así de ricos y deliciosos así de hermosos y deliciosos vamos a cortar uno la costra prueba la costra prueba la costra ¿qué tal? no, la costra está buenísima está buenísima la costra y es un marranito y sabes que pueden hacer el marranito solo pero con conchita encima va a ser delicioso familia pues estas conchipuercas son deliciosos conchipuercos ¿verdad? conchipuercos conchipuercos oye pues el momento dulce llegó familia porque bueno con estos conchipuercos le va a encantar pero también le va a encantar preparar este brownie que es justo de chocolate pero tiene calabacita tiene ralladura naranja tiene mucha nuez tiene mucho sabor y una receta familia para que la prepare en casa pero también comience con su propio negocio créame que le va a encantar a usted y a toda la familia y bueno vamos a darle los ingredientes para que usted los anote en casita adelante muchachos los ingredientes para los brownies de chocolate calabaza y dátil son dos tazas de harina para hot cakes una y media taza de calabacita tierna rallada una taza de dátil picado una taza de nuez en trozos una naranja su jugo y ralladura una y media taza de leche condensada una barra de mantequilla pura de vaca media taza de cacao cinco huevos una cucharada de bicarbonato una cucharada de café soluble una cucharada de canela molida y para decorar y servir una y media taza de chispas de chocolate un tercio de taza de leche condensada cerezas y hojas de menta y bueno familia pues esto hacerlo es bien fácil y bien delicioso el poderlo preparar y sobre todo facilísimo mira pues esto es la calabacita que nunca nos esperamos pero nos va a dar mucha humedad para nuestro brownie y nos va a contraponer los sabores de una forma maravillosa la calabacita queda excelente con chocolate con chocolate y mira el dátil picado ay que rico es verdaderamente una receta exquisita familia para que usted comience a venderla la nuez en trozos vamos a poner el cacao y si no tiene cacao cocoa la barrita de mantequilla muy bien vamos a poner el jugo de una naranja pero también vamos a poner la ralladura de la naranja vamos a poner también el toque de canela el café soluble que es con el que hacemos el café en la mañana que bárbaro están los ingredientes buenísimos lleno de sabor el bicarbonato leche condensada no que bárbaro ya es verdaderamente exquisito espectacular la mitad de la chispa las vamos a poner dentro ah muy bien si y además afuera vamos a poner los huevos y la harina que tal pero Jerónimo me voy a tardar las horas no señor vea en que momento es apachurrando porque recuerde que el dátil tiende a pegarse entonces no estoy meneando estoy apachurrando todo todo para que se bata perfectamente en un molde refractario cuadrado como el que tenemos aquí al lado usted lo va a poner previamente engrasado a 170 grados más o menos por 45 minutos y va a quedar listo este brownie que es espectacular y delicioso lleno de sabor lleno de mucha 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 textura texturas diferentes sabores así es y mira vamos a vaciarlo y esto está listo así de fácil y es maravillosamente rico que vamos a poner en la parte de arriba chispitas de chocolate muy bien y lo vamos a meter a hornear ay que delicia la verdad que es riquísimo y ahí quedó familia así de sencillo lo vamos a meter al horno a que se cocine y como nos va a quedar pues nos va a quedar como este que está a ver ahí les van las mañanitas muchachos porque esas me salen espectaculares estas son las mañanitas que cantaba el rey david hoy por ser mi cumpleaños qué bonita ay que linda qué tal es que quiero que sea mi cumpleaños para que me cante pues sabes de que ya no tengo fechas porque hasta el 23 de diciembre ya están vendidas todas las fechas ay lo bueno es que yo soy hasta febrero ah bueno mire familia está calientito mira como queda el sabor es deliciosamente rico usted lo decora con nieve con cerezas con lo que usted quiera y esto es verdaderamente exquisito y delicioso espero que les haya gustado pruébale 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 porque ya estamos apurados para que nos des tu visto bueno familia pues vámonos a un breve intermedio y ahorita continúa la diversión aquí en su casa en la cocina con Jerónimo buenísimo buenísimo a comerlo y a prepararlo en casita momento de baile familia pues esta canción para la señora Lourdes Gómez con todo nuestro corazón gracias por haber entrado a nuestro facebook oficial que es en la cocina con Jerónimo y habernos dicho Jerónimo baila esta canción con todo nuestro corazón para usted y para toda la familia y bueno Job llegó el momento de preparar unos tomates tipo pizza que son deliciosos son los tomates rellenos de tres quesos familia que créanme le van a encantar a usted y a toda la familia una receta práctica económica sencilla y que la va a cocinar con los mismos ingredientes que tiene en casa le voy a dar los ingredientes para que los anoten casita adelante muchachos los ingredientes para los tomates en pizza son tres tomates bola grandes una taza de salsa para espagueti 200 gramos de queso chihuahua 200 gramos de queso oaxaca 200 gramos de queso manchego 6 rebanadas de jamón una taza de pan molido 12 hojas de albahaca 3 tortillas de harina integral y sal al gusto oye pues te tengo una novedad sabes de que hay una calaverita que me hicieron ay que padre que me tiene muy feliz y muy contento que padre la quieres escuchar claro que si por favor ah pues más adelante porque de eso se trata hacerla de emoción y aparte ya ves que como ya soy cantante oficial de este programa pues yo puedo hacerte coros pero si tú quieres no hombre ya estuvo que nos van a correr a los dos oiga familia pues para hacer estos tomates lo primero que tenemos que tener es tomates pero mire le vamos a cortar la parte de arriba le vamos a sacar las semillas y van a quedar ahuecados estas son las famosas canastas de tomate y luego lo que vamos a hacer chécate el dato vamos a poner tres tipos de queso que cuando revolvemos tres tipos de queso son tres sabores que nos van a quedar maravillosamente ricos muy bien entonces queso uno queso dos queso tres que va a quedar buenísimo y vamos a agregar tantito jamón en cubitos ay que rico ya son esos buenísimos está buenísimo y luego lo que vamos a hacer pues poner hojitas de albahaca pero desmenuzadas con nuestros dedos muy bien esto es parte de nuestro relleno bueno primeramente te voy a servir uno mira ya está listo aquí las tortillitas de harina las vamos a cortar redonditas chiquitas y nuestro tomate lo vamos a servir en un en un rodete de tostada de harina integral ay que rico que buena presentación la verdad que es buenísimo y mire para hacerlos familia pues esto es sumamente sencillo voy a poner barco tantita salsa para espagueti déjame voy a traer otra cucharita perdón ya les quité la toma muchachos miren salsa para espagueti ponemos tantito pan molido vamos a rellenar con queso que quede bastante queso relleno con jamón y albahaca dime si no está espectacular y delicioso y luego lo que vamos a poner ahora pues más salsita para espagueti voy a poner un tantito más de pan molido y al final ponemos un chopito de más de queso esto lo vamos a llevar al horno a 170 grados por 10 minutitos no voy a esperar que el tomate se cocine pero es únicamente hacer que esto suceda la salsa para espagueti el pan molido la mezcla de quesos salsita para espagueti más pan molido al horno a 170 grados 10 minutos lo saca y usted los monta en justo una tortillita de alba listo miren muchachos que bonito queda ahí está la tortilla aquí está nuestro tomate y le vamos a poner una hojita verde para que quede realmente delicioso y suculento pues así de sencillo y que les parece si vamos a ver la calaverita la escuchamos si no si ah bueno pues vamos a ver yo dije hub no quiere no yo si quiero si hub no quiere no la escuchamos a ver vamos a escucharla adelante estaba Jerónimo en su cocina el pedacito de cielo ni se la solía que la muerte canija por él llegaría tu sazón y tus recetas las quiero en mi parrilla le dijo y se lo llevó bailando la tremenda la flaquilla la creatividad y el amor para hacer todo esto a Fernando gracias Fernando por tanta pasión por hacer todo esto posible para todos ustedes que bonito quedó de verdad a Luis el editor también que lo hace hace la magia de la edición y bueno técnicos iluminadores a Roberto de la Vega y a su equipo de profesionales a todos los modelos bueno fueron horas 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 para ver algo tan sencillo no hombre quedó espectacular la verdad es que vale la pena ¿lo quieren volver a ver? no mañana pasado lo vamos a volver a poner pero mientras tanto vamos a ver unas imágenes de nuestros queridos fieles difuntos que están en familia para despedirnos ahí usted que nos mandó las fotos hasta el cielo les mandamos un saludo y aquí están todas las fotos de los fieles difuntos de todas las fotografías que usted nos mandó hasta el cielo un fuerte abrazo la bendición de Dios que siguen gozando de la presencia familia nos vemos el día de mañana gracias Job gracias a ustedes bendiciones y hasta mañana gracias les amo